Agencia Federal de Control El edificio ha sido corrompido por una oscura entidad paranormal, el Siseo. Como nueva directora de la AFC, Jesse luchará para restablecer el control. El director de la AFC ha muerto, y la Casa Inmemorial y sus ocupantes han sido corrompidos por el Siseo. El edificio se ha distorsionado, desafiando los límites físicos de este mundo. Fuerzas siniestras acechan en el entorno en constante cambio. Como Jesse, debes usar todos los medios a tu alcance para recuperar el control de este perturbador escenario. Encontrar un equilibrio entre tus capacidades sobrenaturales y tu arma reglamentaria es la clave para sobrevivir y contener al Siseo. Tu arma reglamentaria, alterada por las fuerzas sobrenaturales contenidas en la Casa Inmemorial, es extremadamente poderosa. Gracias a sus habilidades telequinéticas, Jesse es capaz de manipular el entorno. Crea escudos impenetrables con los escombros cercanos o lanza proyectiles letales. Mientras te abres camino por las alterables ubicaciones de la Casa Inmemorial, descubrirás nuevos poderes y combinaciones destructivas que te permitirán derrotar a tus enemigos y acceder a nuevas zonas. Además, podrás desbloquear mejoras y modificar tu arma reglamentaria de diversas formas para maximizar su eficacia en combate. En tu viaje a través de la Casa Inmemorial, encontrarás aliados entre las oleadas de fuerzas enemigas. Estos aliados tratarán de ayudarte a abrirte paso por el laberinto. Congratulations on your appointment, Directive, Faden. Y a descubrir la verdad sobre el pasado de Jesse, la AFC y el misterioso origen del Siseo. Control. Disponible el 27 de agosto. Resérvalo ya.